Sí, sí, yo ya dije que se puede empezar. Ya dije que está listo. Bueno, cuando quieras. Listo, muy bien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo al lugar del mundo, desde donde nos estén mirando, le damos la bienvenida a todos y todas al sexto seminario Visiones compartidas desde la izquierda, encuentro organizado conjuntamente por el PIE y el Foro de San Pablo. En esta ocasión, en este sexto encuentro, la temática será Enfrentando las derechas, el Laufer, en tiempos de pandemia. El Laufer es una acción que en los últimos años ha desplegado la derecha a nivel mundial y con una frecuencia indeseable en América Latina y el Caribe. Esta ofensiva es para excluir del mapa político e institucional a líderes que expresan posturas favorables a la inclusión social, a la disminución de la concentración económica en manos de unos pocos, esos pocos que generan el hambre de muchos. Quieren excluir a los que impulsan la soberanía política, económica, y los que promueven la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones. Este mecanismo, desplegado, al menos en nuestro continente, en Latinoamérica y el Caribe, ha tenido por objetivos centrales a expresidentes como Rafael Correa, Luis Ignacio Lula da Silva, Cristina Fernández de Kirchner, Fernando Lugo, y al expresidente de la República Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, entre otros dirigentes políticos y sociales, como es el caso en la Argentina, de Milagro Salas, una dirigente social, presa política, desde hace dos mil días, que se han cumplido hace muy pocos días. La herramienta más usual ha consistido en rabiosos ataques mediáticos que preceden el armado de causas judiciales y jueces que aplican libretos fraguados en los sótanos oscuros de los servicios de inteligencia, aunque los libretos también se generan en los despachos de los ministros de justicia o desde las cercanías o desde los propios despachos presidenciales, como se ha reconocido últimamente. La secuencia comienza con una investigación supuestamente periodística. Dispara un proceso judicial casquiano, la demonización del denunciado, cierta apariencia de legalidad para desprestigiar a la actividad política, ya que la derecha es consciente de que la política es el instrumento necesario para transformar la realidad. Por eso, necesita deslegitimar la política y trasladar los nombres de la representación popular a las páginas policiales. Esta acción, junto al avance judicial, son centrales en este tipo de operaciones. En este escenario, la ley se transforma en letra muerta. El honor del político es tirado a los perros y las esperanzas de que se aplique verdadera justicia se desvanecen. Por eso, es necesario llamar a las cosas por su verdadero nombre. Se trata de una persecución mediático-judicial a los opositores políticos y sociales. Pero para comenzar a entender, profundizar el análisis y encontrar las respuestas a esta ofensiva, presentaremos a los dos expositores de este primer panel. Alain Ayot, sociólogo, integrante de la Comisión de Cultura del Partido Comunista Francés, y Aida Abella, la compañera senadora de la Unión Patriótica de Colombia. Vamos a darle 15 minutos para cada exposición y después realizaremos una ronda de cinco preguntas que los participantes e interesados deben escribir al chat del encuentro para que sean leídas. Le damos la palabra y la intervención al compañero Alain Ayot, sociólogo, integrante de la Comisión de Cultura del Partido Comunista Francés. Bienvenido, Alan. No se escucha. Ven el micro, Alan. El micro. Creo que es importante que Alan desmute su ordenador. Perdón. Disculpas. Se me había olvidado que estaba muteado. Bueno, comenzaré dando las gracias por la invitación, lógicamente, y durante el tiempo que se me ha concedido voy a intentar dar algo de información sobre la situación en Francia. Es una situación que yo diría que es bastante particular, bastante similar también a lo que vemos en otros países europeos, la verdad, pero bueno, me centraré durante mi presentación en la situación hoy por hoy en Francia, que seguramente ya sabéis que tenemos un partido político que dice que es parte de la extrema derecha, claramente lo dice, y este partido ha estado muy presente, es el Frente Nacional, el Front National, aunque ahora se llama Rassemblement National, bueno, un partido que estaba liderado por Jean-Marie Le Pen, pero hoy por hoy es su hija, Marie Le Pen, la que está al frente, una mujer que ha intentado de alguna manera cambiar la imagen del partido, es importante dejar eso claro, porque, bueno, solemos pensar que Francia es el país de la democracia, de la libertad, y la verdad es que cada vez es menos así. En Francia, hoy por hoy, tenemos unos riesgos tremendos si vemos lo que está ocurriendo con Marie Le Pen, es así. Pasaré ahora a comentaros tres vías, tres características básicas que yo veo en el proyecto marinista, que digo yo, de Marine Le Pen. el modelo marinista lleva ya en cocción 10, 15 años y se basa en tres columnas, tres pilares, comenzando con el primero, que sería el trabajo que se ha estado haciendo para conquistar la hegemonía cultural. El segundo pilar sería la demonización o digamos la voluntad de presentar una imagen más bonita del Frente Nacional, maquillarlo de alguna manera, empezando por el cambio de nombre para el partido. Y el tercer pilar sería una búsqueda sistemática de alianzas sean de políticos del partido republicano en algunos casos, pero bueno, a veces también lo que yo suelo denominar el trampismo francés. Bien, entonces vamos a ir por partes, comenzando con la hegemonía cultural, el primer pilar que comentaba. En mi opinión, se trata de la deslegitimación de la democracia. Marine Le Pen dice que es republicana, pero claro, es una republicana que está en contra de la democracia. Está intentando utilizar todas las herramientas que pueda encontrar para promover los valores de identidad o identitarios que tienen que ver con valores cristianos, europeos, republicanos, etcétera, etcétera. Ahí vemos una voluntad sistemática de desvaluar, por ejemplo, las poblaciones migrantes y sobre todo, estoy pensando aquí en las poblaciones árabes, musulmanas, con cada vez más una creciente islamofobia. Hemos visto también por su parte, por parte de ella, una estrategia de conquistar, una lepinización de esa forma de pensar por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial. Tenemos un canal de televisión que se llama CNews, Noticias C, que es bastante parecido al canal de televisión estadounidense que apoyaba a Trump y en nuestro canal aquí ahora promueve ideas islamofóbicas, autoritarias y me temo que tienen bastante audiencia, por cierto. Nos encontramos también con Alain Phil Lesborn, Michel L'Anfray e intelectuales que se han unido a este movimiento y que cada vez más están construyendo una teoría, un relato sobre la defensa de lo blanco. Muy críticos, con muchísimas posturas también, por cierto. Y Marine Le Pen por su parte lo que está haciendo es compartir la imagen del Frente Nacional, pero no como un partido neofascista, sino como supuestamente un partido que acoge a los demás con los brazos abiertos a la vez que también dejan ver sus ideas racistas. Una imagen que de alguna manera pueda ser aceptable por parte de la ciudadanía francesa. Y es tremendo ver cómo siguen los medios de comunicación todos estos cambios. Los medios apoyaban a Emmanuel Macron y se veía ahí supuestamente la diferencia entre Macron y Marine Le Pen como si fuera una carrera. En fin, es un seguimiento mediático que es muy peligroso hoy por hoy porque presentar a Marine Le Pen como una presidenta en potencia es muy peligroso y es servir a la estrategia que Marine Le Pen está poniendo en marcha y que pudiera desde luego preparar el camino para su victoria en las siguientes elecciones. el siguiente pilar eran las alianzas y el Asamble Nacional ha estado trabajando con el partido republicano que es de derechas y vemos ahí un poco dos corrientes. Tenemos la corriente liberal por una parte que es de centro-derecha esa vía esa corriente que supuestamente quiere aliarse y llegar a un acuerdo con Emmanuel Macron y la otra vía la otra corriente estaría mucho más cercana a la narrativa al relato del Frente Nacional y que preferiría trabajar con el Frente Nacional para establecer el llamado trampismo francés. Bueno, estoy llegando ya al final de mi presentación pero quiero hablar sí de las elecciones municipales, locales de hace unos pocos días en Francia con resultados que son muy difíciles de analizar en una situación sin precedentes. No hemos visto nada así desde el comienzo de la República Francesa. Menos de un tercio de los ciudadanos y ciudadanas francesas han emitido su voto. Quiere decir que dos tercios del electorado francés no ha votado. Imaginaos ahí cómo podemos entender eso. pues la verdad es que es difícil llegar a qué conclusiones con una situación así porque ha habido una participación tan baja. Ha sido un fracaso sí para Emmanuel Macron le debilita en su posición a Macron. También vemos que lo que significa esto para las regiones que eran muy de derechas la verdad bueno pues va a seguir siendo así. Creo que solamente en cinco de las trece regiones francesas va a seguir partidos de izquierda en el poder. Esa es la situación. Es lo mismo que lo que teníamos antes. Bueno el partido Rassemblement Nacional de Marine Le Pen afortunadamente no han conseguido conquistar las regiones que se habían propuesto. Por ejemplo la del suroeste del país no lo consiguieron afortunadamente. Ya para concluir diría que la verdad es que me resulta difícil llegar a conclusiones después de lo que os he contado pero sí que veo que hay un peligro en Francia. Tenemos estamos en una situación de peligro en 2022 tendremos elecciones presidenciales y claro son las elecciones que realmente importan en nuestro país. ya hemos visto como la ciudadanía francesa ni se molesta a ir a votar para elecciones locales municipales con lo cual para la mayoría de la ciudadanía parece que solamente importan las elecciones presidenciales como si el presidente de la república tuviera todos los poderes y todas las competencias. Esa es una situación peligrosa es un gran riesgo. hace muchos años The Wall ya puso en marcha este mecanismo pero ese peligro sigue aquí. Tenemos a Emmanuel Macron y ¿qué más? ¿Cuál es la alternativa al poder político? Pues la única parece que solamente sería la Asamblea Nacional y con Marine Le Pen la extrema derecha. esa es la situación con mucha incertidumbre también y bueno podría ocurrir algún accidente que es lo que dice la prensa francesa lo llaman así un posible accidente y que haya unas elecciones por defecto y que surja un líder de la presidencia de un partido de la extrema derecha. Eso es todo por mi parte. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias Alan un gusto compartir tus reflexiones y las preocupaciones porque lo que sucede en Francia también es reflejo de lo que sucede también en muchas otras regiones del planeta. Le vamos a pedir ahora a la compañera Aida Bella senadora de la Unión Patriótica de Colombia Colombia un país que está atravesando en estos momentos una difícil situación pero antes de darle la palabra a Aida recordar que las preguntas a los expositores deben enviarse por el chat del encuentro y serán leídas posteriormente a la intervención de Aida Abella la compañera senadora Aida te damos la palabra por favor Aida no sé si nos estás escuchando muchas gracias me doy cuenta que tenía el micrófono cerrado un saludo muy especial para todos para todas las personas que hacen posible el programa y también las personas que nos escuchan como ustedes conocen Colombia es uno de los pueblos que experimenta los mayores rigores de la violencia estatal contra toda forma de manifestación social y política producto de ello es el asesinato de más de 3.000 sindicalistas en los últimos 30 años llevamos el récord mundial es increíble que los sindicatos en Colombia los hayan tratado como los enemigos internos el genocidio político contra la unión patriótica surgido este partido de un acuerdo de paz con el asesinato de más de 4.000 militantes 511 desaparecidos gente desterrada amenazada y en este momento tenemos documentados ante la comisión interamericana de la OEA 6.532 casos de persecución creo que esto no lo tienen en ningún país del mundo los asesinatos contra la unión patriótica estuvieron dirigidos contra dos candidatos presidenciales contra nueve parlamentarios decenas de diputados más de 311 concejales además del asesinato ahora mismo de 277 firmantes de la paz desde el 2016 las paz que se ha firmado últimamente con OPA pero fuera de esto están los asesinatos de los líderes sociales que es imposible que se produzcan sin la participación de agentes del Estado están detrás de ellos ¿quién puede tener la capacidad para que maten un día en el sur y ese mismo en el norte en el occidente en el oriente realmente sería imposible este genocidio sin que cumplieran otra vez con todo lo que emplearon para el asesinato y el genocidio de la unión patriótica partido que presiden este genocidio sistemático continuado se suma a una forma de guerra no convencional que consiste en perseguir y aniquilar el opositor sin usar la fuerza y ahí me uno a las palabras de Jorge pues sí este es un instrumento que utilizan además porque el señor Charles que es el militar estadounidense precisamente el padre de Fairlight de la Ufer es definitivamente una persona que yo creo que lee mucho la derecha colombiana este instrumento es una línea estratégica de la doctrina de la seguridad nacional de los Estados Unidos que se desarrolla en distintos escenarios no solamente en instancia del poder judicial sino en acciones de poderosos medios de comunicación cuya misión es legitimar las acciones abiertamente ilegales para perseguir a la oposición política desde el aparato judicial por ejemplo en estos momentos llaman de otra manera los hechos relevantes una masacre la llaman los del gobierno asesinatos colectivos una desaparición la llaman personas difíciles de ubicar y los muertos son dados de baja si los consideran guerrilleros o cualquier otra expresión y asesinatos si el que muere en un combate es un soldado o un militar la izquierda colombiana ya ha sufrido la guerra jurídica por parte del establecimiento colombiano basta recordar la llamada FARPOLÍTICA un expediente judicial construido por la inteligencia militar en complicidad con la fiscalía esto fue en épocas pasadas y que apuntó contra la dirigencia del partido comunista colombiano la senadora Glorine Ramírez y Carlos Lozano director del semanario VOS y esto fue en el año del 2008 pero ahora mismo también se presenta una persecución brutal Gustavo Petro por ejemplo ha sido víctima del AFER siendo alcalde de Bogotá fue sancionado por el señor que hoy ocupa la embajada en los Estados Unidos Alejandro Ordóñez quien lo inhabilitó por 15 años para el servicio público por la crisis de las basuras en la ciudad porque en el cambio de de la empresa que manejaba a otra del estado pues hubo una interrupción y la ciudad duró tres días dos días con basura y por eso lo sancionó cuando había habido gobiernos que duraban casi un mes y no sancionaban a nadie la Corte Suprema de Justicia no encontró razones para investigar esta conducta ilícita pero el daño moral ya estaba hecho esto hizo que Gustavo Petro se desplazara hasta la Comisión Interamericana de la OEA y también sacaron un fallo diciendo no es posible también se da nos parece en regímenes autoritarios como el colombiano donde el partido de gobierno controla todas las ramas del poder público especialmente las entidades de control la fiscalía está en manos del partido de gobierno la procuraduría la defensoría del pueblo además de tener el control del Congreso de la República este control les permite construir desde los laboratorios de guerra el ejercicio del ejército colombiano la fiscalía y la procuraduría pues construyen los procesos judiciales amañados contra la oposición política con el fin de inhabilitarla legalmente o desprestigiarla ante la opinión pública este es un avance ante el avance realmente de la izquierda los de la derecha entonces se pulen sus métodos de persecución en las pasadas elecciones del 2018 pues la izquierda de los sectores alternativos que no repunte el lafer contra ellos no se ha se ha acentuado y que vende a profundizarse con la aprobación en el Congreso de la República de dar nuevos poderes a la procuraduría en cabeza del uribismo que permita mediante investigaciones y procesos administrativos sancionar a la oposición política impidiéndole ejercer sus derechos políticos e incluso disputarse en los procesos electorales es decir la Procuraduría General de la Nación se ha vuelto la policía política y en Colombia hay un recuerdo terrible de la violencia que desataron cuando esa policía política empezó a matar a los del partido que no les convenía hace más de 50 años de manera reciente la izquierda colombiana ha sufrido nuevos ataques desde la rama judicial por ejemplo los senadores el 26 de febrero del año en curso el Consejo de Estado decidió negar la solicitud de pérdida en vestidura contra Gustavo Petro María José Pizarro y otros alegados con un señor Fabio Ernesto Sely en el que estaba y este era un exoficial de la policía que demanda y demanda porque supuestamente en un alegato difamatorio me acusa a mí por ejemplo de que yo tenía un impedimento moral para opinar sobre una reforma a la policía luego de la masacre del 9 de septiembre en Bogotá cuando asesinaron esa noche 13 ciudadanos especialmente jóvenes él dice que yo no pierdo oportunidad para culpar al Estado y a la fuerza pública de cualquier hecho criminoso es evidente que ella tiene una ánima adversión en su contra la senadora tiene un marcado interés en debilitar el accionar operativo de la policía y convertir a Colombia en otra Venezuela dijo el abogado por supuesto que el Consejo de Estado desestimó la demanda porque entonces sería callarnos y no poder dar absolutamente ningún debate cuando se violan los derechos humanos y cuando lo hace la policía o las fuerzas militares es muchísimo más grave el pasado 10 de mayo Caracol Noticias por ejemplo esto les hablo de pues de el mes pasado publicó una supuesta investigación en la que dice que hay una creación y promoción de noticias falsas en contra de la Policía Nacional la nota libreteada y editada en la sala de comunicaciones de la Policía Nacional señaló a una concejala de Bogotá de promover Fine News y advirtió que sería vinculada a un proceso judicial y la vincularon un mes después la Fiscalía General que está en manos de los judíos le abren investigación a la concejal de la Unión Patriótica por denunciar palmarias violaciones de derechos humanos en el marco del paro las fuerzas de izquierda democráticas y progresistas de Colombia pues todos estos sectores construimos un pacto es un pacto histórico para cambiar a nuestro país e inmediatamente la nueva legislación da más espacios para el EFAR contra la izquierda el acompañamiento internacional a los procesos electorales colombianos la observación electoral es muy importante para que muchos de las izquierdas del mundo asistan nosotros también como en Francia tenemos elecciones de cámaras de senado y también de presidente de la república el año entrante seguramente ahora mismo acabo de ver en las noticias que el señor Uribe llama a sus parlamentarios a que no tengan vacaciones y a que por favor se dediquen a construir los proyectos sociales se dio en cuenta que en el paro en el estallido social que ha habido en Colombia pues la gente está pidiendo cosas elementales y cosas elementales es como tener trabajo como tener salud es cierto durante el paro se cayeron la reforma tributaria una reforma que estaba ya por pasar de la salud para centralizar mucho más los recursos y hacerlo mucho más privatizada pero también se cayeron tres ministros se cayó el ministro de la economía naranja que nunca supo que era eso pero quería imponerla sin saber ni siquiera que era eso se cayó el ministro de la hacienda quien quería hacer una reforma tributaria afectando a todo el mundo a los pensionados a la clase media a los pobres pero eso sí favoreciendo a los que siempre tienen el dinero y no solamente tienen el dinero para hacer cosas en economía sino que tienen el dinero para pagar las elecciones por esta situación nos parece que es necesario realmente que sigamos estudiando todo este proceso que se vive no solamente en América Latina como lo acaba de decir se vive en el mundo entero y pensamos que hay necesidad de que entre todos miremos cómo hacemos frente a una situación planetaria que ya no solamente es el COVID también es la persecución contra los sectores que no piensan lo mismo que la institucionalidad en varias partes del mundo quisiera aprovechar esta oportunidad para agradecerles a todos la inmensa solidaridad que han recibido los colombianos especialmente los jóvenes que han sido las víctimas preferidas de la brutalidad militar y policial esas víctimas que han quedado con sus caras marcadas con sus ojos con uno fundamentalmente que tratan de sacar y esta es una práctica que han empleado tanto en Chile como en Colombia hay una formación en serie y esa formación en serie trata de tener los cambios que se tienen que dar en América Latina pero igual en el mundo entero muchísimas gracias a todos ustedes Aida muchísimas gracias y bueno reiteramos nuestra solidaridad y nuestro acompañamiento a la lucha que vienen llevando ya desde hace muchísimos años en Colombia y a su vez también exigimos que se cumplan los acuerdos de paz firmados que está en Mora y hay bastante camino todavía para recorrer bueno vamos a hacer a pasar a las preguntas que han llegado al chat la primera es de Francisco de Portugal que pregunta ¿es la importancia de construir una narrativa contrahegemónica y consensual en la izquierda una forma de empezar a derrotar a las oligarquías y su narrativa neoliberal hegemónica? esto es lo que pregunta Francisco de Portugal podemos darle la palabra primero al compañero Ayot y después a Ida si el compañero Ayot no está Aida puede ser vamos a ya ya está salió perdón es que no he entendido lo que tenía que hacer yo ahora contestar la pregunta que hay una pregunta simplemente Francisco de Portugal que pregunta ¿es la importancia de construir una narrativa contrahegemónica y consensuada en la izquierda una forma de empezar a derrotar a las oligarquías y su narrativa neoliberal hegemónica? bueno creo que hay una 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 importancia precisamente no solamente que hagamos estos seminarios sino de que empecemos a implementar algo que se da en el mundo en el caso colombiano yo no hablo de oligarquías en el caso colombiano hay una élite parásita que vive del estado muchas familias reciben cuatrocientos millones el uno es cónsul el otro es parlamentario el otro es contratista se apropian de la economía pero además de eso es una una élite corrupta roban de todas maneras la educación roban la salud roban en las carreteras roban en los peajes pero además de eso es mafiosa reciben plata de narcotráfico para poder comprar los votos que les hacen mayorías en el congreso es una situación supremamente delicada y compleja que no solamente se da en Colombia en América Latina hay varios países en los cuales el narcotráfico se ha instalado en todos los sectores de la economía y también en muchos de los sectores de la política y yo creo que hay necesidad de que miremos esto en América Latina aunque en Europa se puede hablar de otras cosas menos complicadas en América Latina a mí me parece que una gran parte de la oligarquía cuando abrazó el narcotráfico pues prácticamente dejaron muchas de las cosas que ellos hacían por ejemplo en Colombia destruyeron todo lo que fue el sector se dedicaron a ser contrabandistas aquí no tenemos ni siquiera el cultivo del algodón que cultivamos enormes extensiones tampoco hay fábricas destruyeron con ello los sindicatos y efectivamente destruyen la parte organizada para poder implementar todas estas cosas que hemos visto terrible que nos tocara volver a vivir la época de los homocidios tremendo que cada protesta en América Latina se responda con balas y el otro problema que vamos a tener que estudiar nosotros precisamente es esa forma de gobernar toman el gobierno no para solucionar las cosas sino para reprimir en Colombia las demandas del estallido social no han sido de ninguna manera resueltas excepto de los ministros que se tumbaron porque era imposible sostenerlos con una movilización de las dimensiones que se dio en Colombia nunca antes los que estamos en el séptimo piso habíamos visto realmente en la historia de Colombia un estallido social como el que se dio y las demandas así es de que es muy importante que lo hagamos para destruir y para mirar cómo construimos realmente un sistema todavía no hay una fórmula definida y todo eso pero sí tenemos que llegar a consensuar cómo efectivamente se pueden hacer grandes cambios cuando podamos realmente tener el poder en Colombia lo estamos por eso va a ser muy difícil porque incluso se rumora que van a asesinar a una de las personas más importantes en la política colombiana de locos gracias Aida no sé Alan estás en condiciones de responder la pregunta de Francisco de Portugal bueno estamos hablando de alternativas de las evoluciones de las fuerzas que hoy por hoy tenemos en el plano político en Europa desde luego la derecha ha ganado mucho terreno que es una de las razones por las que tenemos que luchar seguir plantándoles cara y en la experiencia que hemos tenido en Portugal también es así ¿cuál es el problema? bueno en el caso de Francia la izquierda aquí ha perdido terreno después de la experiencia con Mitterrand desde 1991 ¿verdad? del 91 al 94 95 después la experiencia más reciente en Países Bajos lo que hemos visto ahí también con Josh Penn hemos tenido esos casos que son muy relevantes pensando pensando sobre todo en electorado de izquierdas porque claro por una parte el partido socialista ha estado dominando el escenario durante mucho tiempo pero también hay otros partidos los comunistas otros partidos de izquierda que están empezando a hablar más de tú a tú con las clases populares con el pueblo por ejemplo nos encontramos con problemas tremendos con la juventud con la falta de trabajo que tienen de eso tenemos que hablar tenemos que encontrar las debilidades que tenemos en la izquierda donde no hemos respondido bien en el pasado a las expectativas de las clases populares lo que necesitan de nosotros lo que tenemos hoy por hoy es una situación en la que todo el mundo está intentando proteger su posición los socialistas con los fracasos que han tenido intentan recomponerse en Francia también tenemos a los ecologistas esos que son de extrema izquierda de izquierda ¿dónde están? se establecen alianzas hemos visto casos también por ejemplo en Alemania y se está intentando reconducir esas alianzas preparar el escenario para poder tener una buena alternativa no solamente una alternativa a la oligarquía dominante dominante también del paisaje financiero por cierto sino también para enfrentarnos a la derecha a los partidos de derecha en general y para que no persista el capitalismo no solamente en Francia sino en el resto de Europa esa es la situación que yo diría es bastante compleja hoy por hoy y yo diría que no estamos asistiendo a una situación en la que todos estemos contentos con nuestra posición o nuestra situación yo creo que el problema es que la izquierda no está llegando a ese 30% del electorado no sé tenemos que aprender de errores del pasado pero bueno no es fácil hacerlo tampoco al menos así es aquí gracias no hay nada fácil a John esta es la cuestión del proyecto ¿qué iniciativa hay? tenemos otra pregunta acá América Latina está siendo un laboratorio de la mafia en El Salvador se acaba de aprobar la ley de curso legal del bitcoin para facilitar el lavado y escapar del control de las instituciones ¿cómo se está previendo esto en el foro de San Pablo y en el PIE? la pregunta es para los dos bueno yo por toda la que ha vivido Colombia en los últimos tiempos he estado un poco digamos ausente personalmente en el foro de San Pablo solamente tengo las informaciones de mis compañeros que asisten asiduamente yo creo que este es un foro muy importante muy interesante pero tendríamos que hacer un gran esfuerzo a mí me parece que nos hace falta muchas veces hacer por ejemplo equipos de economistas no sé si eso lo ha previsto el foro de San Pablo pero me parece que tendríamos que hacerlo frente a los vaivenes de la economía mundial también tendríamos que mirar frente a todo esto que se está presentando sobre todo con las nuevas políticas con estas guerras preciosas que no matan pero que destruyen yo creo que hay necesidad de que nosotros veamos no solamente en el foro de San Pablo sino a nivel de todas las entidades que tienen que ver con el manejo político de América Latina es impresionante podríamos haber avanzado muchísimo más pero realmente lo que vemos es que los Estados Unidos ponen mucha sofisticación en cada uno de los pasos que dan para impedir que los gobiernos demócratas y que los gobiernos alternativos avancen en América Latina lo vimos en Bolivia lo hemos visto también en el Ecuador lo acabamos de pasar en el Perú incluso con ruido de sable esto es muy peligroso porque los golpes de Estado pueden volverse a dar en América Latina les anunciamos que nosotros hace más de 15 días antes de salir del país 15 días antes de salir del país había ruido de sables estaban romiendo los generales y fuimos avisados de que podría haber alguna cuestión de este tipo no creo que se atrevan tanto en Colombia pero han hecho tantas cosas que ya hasta hasta prácticamente es posible que eso suceda yo creo que de todas maneras vamos a tener que mirar con mucho con muchísima atención pero no solamente a nivel de las exposiciones que podamos hacer sino de un trabajo práctico poniendo determinadas personas nosotros por ejemplo tenemos en los equipos que nos que nos ayudan somos 23 parlamentarios de la oposición estos 23 tenemos 10 personas todos son 230 personas que trabajan directamente para el sector los que estamos en el pueblo de San Pablo no somos todos pero si seríamos una una cantidad representativa que los pudiéramos ayudar en ese sentido abogados que nos estudien todo esto porque el caso de América Latina es un caso muy especial incluso me atrevería a sugerir que fueran comisiones constantes y permanentes esto nos ayudaría demasiado muchísimo porque de otra manera que además nos ayude a seguir todo el hilo nosotros en nuestro partido también tenemos un compañero que se dedica exclusivamente a la parte internacional y podríamos en últimas mirar la importancia de unificarnos todos a través no solamente del trabajo sino también de cada uno de los países cómo nos ayudamos así como ellos hacen una red muy grande nosotros también pudimos hasta cierta manera estar presentes en algunos de los casos de América Latina pero es insuficiente lo que hacemos yo creo que nos corresponde muchísimo más y yo tengo que pedirles una excusa muy especial es que tengo una cuestión que hacer ya llegó tarde avisé que llegaba un poquito tarde pero no puedo llegar muy tarde les pido mil excusas pero tengo que ausentarme pero ahí quedan en buenas manos con Alan otro día dedicaremos un poquito más de tiempo pero ahora estamos en una situación un poco difícil y me toca ir a esa reunión les agradezco inmensamente estaremos pendientes de todas las cosas Maite un saludo especial para ti y para todo ese trabajo que hacen también en el Parlamento Europeo muchísimas gracias a todos y me despido buenas noches gracias Aida y te agradecemos mucho tu presencia aquí en este evento organizado por el PIE y el Foro de San Pablo y seguramente nos faltará oportunidad para que volvamos a compartir Ayot te hacemos la última pregunta aunque es muy específica sobre todo tratándose de un tema económico y tan complejo como el Bitcoin si querés contestarla si no hacemos la última pregunta de contenido más político que tiene que ver con la pregunta que hace el compañero Enrique Carmona que dice la extrema derecha ha creado un relato que muchos trabajadores han asumido que enfrenta al penúltimo con el último un relato basado en el odio la xenofobia la homofobia y el racismo ¿qué narrativa tiene la izquierda progresista para contrarrestar este relato? y con esta pregunta que contesta el compañero Ayot cerraríamos este primer panel si les parece y están de acuerdo Adelante Ayot te escuchamos en ningún caso voy a un poco discutir la política del pie nos vamos a centrar aquí pues efectivamente hay una serie de fuerzas autoritarias liberales un poco los portavoces de aquellos que son ricos y esos que dicen un poco que la democracia no funciona que no está funcionando si este relato del triunfante capitalismo continúa yo creo que ellos estarían listos como ha mostrado la historia estarían listos para un poco proteger su riqueza y deberían también estar listos para movilizar pues esta narrativa este relato populista nacionalista un discurso que está básicamente muy extendido en el debate público ahora mismo creo realmente que el peligro o la amenaza que tenemos sobre nosotros especialmente pues cuando vemos lo que está pasando en Polonia o en el Reino Unido yo temo que el debate político ahora se está reduciendo una confrontación entre una derecha liberal por una parte que no solo estaría interesada en el desarrollo de las multinacionales y por otra parte una derecha autoritaria nacionalista xenofóbica y bueno esto es lo que vemos al menos en Francia hemos tenido las elecciones presidenciales hace unos años y tuvimos allí pues como candidato a Emmanuel Macron un hombre que hasta ese momento trabajaba en un banco un hombre que tenía como al otro lado a Marine Le Pen Marine Le Pen no está proporcionando realmente una alternativa al capitalismo para nada está utilizando maneras antidemocráticas para continuar con el sistema capitalista está desarrollando de hecho este relato de identidad que bueno en definitiva creo que la responsabilidad de la izquierda hoy es tremenda hoy la izquierda tiene que reinventar una alternativa una alternativa a la crisis del capitalismo entonces bueno que deberíamos hacer en el ámbito de los servicios públicos la salud la educación hay mucho que hacer para poder construir de nuevo un relato distinto un proyecto distinto y creo que esta es una idea central que está y debe estar guiando nuestros debates y conversaciones creo que en Francia y en el Reino Unido la izquierda tiene la posibilidad de construir otro relato otro proyecto creo que es posible encontrar un acuerdo llegar a un acuerdo con digamos la derecha civilizada y bueno creo en definitiva que necesitamos retomar un poco este ámbito de la izquierda y la derecha aquellos que dominan un poco las finanzas etcétera y luego por otra parte aquellos que quieren vivir en una sociedad basada en la fraternidad la libertad y la solidaridad una especie de bueno fórmula una política una unión política una alternativa distinta a la que hemos visto en Europa en los últimos años muchas gracias ya he terminado gracias por vuestra atención gracias Alan por tus aportes y le vamos a dar la palabra a la compañera Alba Blanco de España para conducir y moderar el segundo panel adelante Alba quedas en conducción del evento muchísimas gracias a todos los participantes gracias Jorge muy amable bueno en conclusión yo creo que de tener panel es que otro mundo mejor es posible y tenemos que organizarnos y luchar por ello ahora pasaremos a hablar con los dos compañeros del segundo panel el método será el mismo que Jorge explicaba para el primero cada uno de ellos tendrá 15 minutos para hacer su exposición y después abrimos turno de preguntas igual por el chat podéis hacernoslas llegar primero de todo hablar a Kate Hudson que es coordinadora del grupo de trabajo de lucha contra la extrema derecha del partido de la izquierda europea y miembro de la dirección nacional de Left Unit de Gran Bretaña bienvenida Kate aquí estás gracias muchas gracias muchas gracias por estar aquí y organizar este debate sobre un tema tan crucial para tanto el análisis como para la acción las fortunas de la extrema derecha tanto en Europa internacionalmente llevan aumentando durante mucho tiempo durante algunas décadas creímos que estaban reducidos a las márgenes de la sociedad pero el auge del neoliberalismo en los 80 y su institucionalización en Europa Occidental por el tratado de Maastricht en el 1991 sin duda crearon las condiciones para que creciera la extrema derecha el colapso el colapso del socialismo estatal en Europa del Este y el impacto económico y social desastroso de la reintroducción del capitalismo en esa región también abonó su crecimiento la crisis económica del 2008 seguida por políticas de austeridad brutales aumentaron la pobreza y el trabajo precario crearon más oportunidades así para la extrema derecha no perdieron tiempo a la hora de promover sus agendas conservativas antiemigrantes ultranacionalistas los últimos cinco años hemos visto como su relato se ha ido expandiendo ideológicamente incluyendo unos mensajes antiélite muy fuertes un conservativismo cultural radical la promoción de fake news y teorías de conspiración y una postura peligrosa anti ciencia y anti expertos que ha sido terrible durante la pandemia con posturas antivacunas que han recibido muchísimo apoyo la violencia de la extrema derecha también ha aumentado siendo más prominente entre los ejemplos posibles el ataque pro Trump en el congreso estadounidense creo que no tengo que describir aquí las consecuencias reales humanas de estas políticas todos estamos de acuerdo en la necesidad de derrotar a la extrema derecha un poco destruir su falsa narrativa o relato y su poder destructor pero también hay una tendencia hacia simplemente aceptar a la extrema derecha como parte del paisaje político ayer en el Financial Times uno de los periódicos más serios del Reino Unido un columnista contrastó la Europa de hace 20 años con la Europa de hoy la creciente extrema derecha en aquella época con Jean-Marie Le Pen en las elecciones presidenciales francesas y la extrema derecha en aumento en Italia se sentían como un momento peligroso para la democracia europea ahora dice el columnista la mayor parte de los países europeos tienen un partido significativo de extrema derecha pero todo parece más una especie de enfermedad crónica más que una amenaza mortal en otras palabras el auge de la extrema derecha no ha amenazado democracia del modo en que temíamos hace 20 años los partidos de extrema derecha han participado en gobiernos y también en gobiernos de izquierdas sin que por ello hayamos visto el final de la democracia la idea aquí es que básicamente la extrema derecha se puede un poco acomodar de que la democracia seguramente se adapta a la misma pero este enfoque es incorrecto no menos porque la presencia de fuerzas de extrema derecha en las esferas políticas han supuesto que sus ideas han permeado en lo mainstream y las han asumido un poco pues partidos supuestamente de centro de hecho el centro de gravedad político ha pasado a la derecha forjada por la agenda de la extrema derecha tomemos el caso de Gran Bretaña como ejemplo hasta hace muy poco el Reino Unido no tenía un partido de extrema derecha sin ningún tipo de apoyo significativo el referéndum del Brexit que lo convocó el primer ministro conservador para poder derrotar a los euroescépticos en su propio partido permitió de hecho y de facto un auge enorme en nacionalismo extremo xenofobia y también opiniones reaccionarias los emigrantes fueron culpados por todas las enfermedades de las personas ordinarias en lugar de las políticas neoliberales que habría que culpabilizar brevemente un nuevo partido el partido Brexit surgió como un vehículo para la expresión de lo que esencialmente era pues política de odio pero el partido del Brexit nunca consiguió avanzar realmente en términos electorales parte por el sistema electoral post electoral del Reino Unido pero también porque la agenda nacionalista y antimogrante pues fue adoptada por el partido conservador bajo un nuevo líder de derechas Boris Johnson la situación también fue interesante en Bretaña en Gran Bretaña en esa época porque una alternativa de izquierda se estaba recibiendo en ese momento apoyo significativo en la forma de Jeremy Corbyn el político de izquierdas que pasó a ser el líder del partido laborista el auge o el aula de apoyo para los partidos de izquierda radicales en Europa en ese tiempo encontró su espacio en Bretaña a través del partido laborista el partido laborista llevado por Corbyn trató de romper con el neoliberalismo que tantos partidos sociodemocráticos habían adoptado y que ha ayudado a crear las condiciones para el auge en apoyo de la extrema derecha que fue en gran medida responsable por su fracaso para presentar una alternativa política a la extrema derecha pero como sabemos ahora Corbyn fue vencido en última instancia por una combinación de hostilidad de la facción de derechas de su propio partido mentiras y un sabotaje por parte del establishment y los medios de comunicación inclusive falsas legaciones de antisemitismo el resultado es que el partido laborista bajo su nuevo liderazgo ahora también hace concesiones a la agenda de la extrema derecha inclusive políticas anti-inmigrantes y falla a la hora de defenderse de los ataques del gobierno sobre los derechos democráticos de hecho incluso ataca al gobierno conservador y lo culpabiliza de ser insuficientemente fuerte en temas de seguridad o defensa ahora es un rasgo habitual el ver al liderazgo del partido laborista pues un poco detrás de la bandera británica un poco siguiendo el himno nacionalista en áreas donde el partido laborista ha perdido votos de la clase trabajadora no busca presentar una visión alternativa de lo que podría ser una sociedad más justa y igualitaria en su lugar lo que hace es concesiones constantes al relato de extrema derecha así que esto no es una absorción digamos aceptable de ideas de extrema derecha dentro de un sistema democrático flexible donde la democracia mantiene un poco la mano derecha se trata de políticas de extrema derecha entrando por la puerta de atrás y esto ha de vencerse lo llamemos como lo llamemos y donde quiera que se dé a la hora de rechazar la idea de que la extrema derecha puede hacerse aceptable cuando es parte de digamos el paisaje democrático es importante observar que en aquellos sitios donde los partidos de extrema derecha digamos que gobiernan solos en lugar que en coalición su récord es realmente inaceptable analicemos lo que sucede en Hungría o Polonia lo que pasa allí hace que sea muy claro y que sorprenda que no se haya encontrado más oposición a nivel internacional quizás su estatus como relativamente marginales dentro del proyecto europeo principal y que sean parte de una categoría pues de excomunista supone que sus experiencias no se tomen seriamente pero sería una situación muy distinta creemos si Le Pen por ejemplo pudiese acceder a la presidencia francesa la semana pasada las regiones en las elecciones regionales de Francia se vieron algunos patrones interesantes el ressemblement nacional de Le Pen no consiguió ninguna región y el enmarche de Macron pues no hizo una buena labor la derecha republicana y las coaliciones de izquierdas inclusive el partido socialista hicieron un buen partido Le Pen tuvo una oportunidad en la región del sudeste pero fue vencida por una alianza de partidos rivales que formaron una especie de fronte republicano contra el ressemblement nacional este incluyó la retirada del partido socialista y el candidato de alianza de izquierdas que impidió que la extrema derecha asumiera esa región ha habido algún debate recientemente acerca del futuro del cordón sanitario contra la extrema derecha que parece que fue exitoso en el sudeste de Francia convocado por el partido de socialistas europeos en el 2010 no se ha conseguido mantener durante la última década de hecho se mantiene en Grecia y Alemania pero Austria e Italia por ejemplo han normalizado la extrema derecha actualmente hay indicaciones en ambas direcciones más ampliamente en Europa así que por ejemplo en marzo de este año la mayoría de los partidos en el parlamento catalán firmaron un cordón sanitario contra Vox un acuerdo para negarse a trabajar o cooperar con el partido de extrema derecha sin embargo un artículo reciente del periódico Transform Fabián Figueiredo explicó como el cordón sanitario pues había caído en Portugal con una serie de partidos de la derecha portuguesa pues firmando un acuerdo nacional con el partido de extrema derecha Chega para garantizar mayorías gubernamentales mientras que ciertos arreglos electorales pueden ser útiles para impedir victorias de extrema derecha el alcance del problema político requiere de soluciones políticas estamos enfrentándonos a una fuerza política que tiene muchas distintas manifestaciones y expresiones tiene puestos clave pero es flexible acerca de cómo usarlos puede ser en el gobierno o en la calle a través de acciones terroristas o violentas en muchos casos está muy tecnologizado y utiliza las redes sociales como uno de los vehículos clave para su avance político mucho más de lo que la pueden usar en la izquierda también la extrema derecha se ha hecho cada vez más internacionalizada está bien financiada y organizada y aunque la un poco desaparición de la presidencia de Trump y la salida de Steve Bannon pudieran tener un impacto pues esta internacionalización continuará ¿qué hacemos a partir de ahora es crucial? y creo que nosotros en la izquierda necesitamos trabajar y planificar juntos internacionalmente mucho más eficazmente en este tema este no es un problema que pueda ser solucionado a nivel nacional y nuestra solidaridad y cooperación han de aumentarse significativamente esto permitirá que las fuerzas progresivas y de izquierdas puedan presentar su visión alternativa y sus políticas alternativas de forma mucho más coherente y con la confianza y la militancia que el tema merece muchas gracias pues muchísimas gracias Kate ahora le pasamos la palabra a Ricardo Canes diputado del Parlasur del Frente UASU de Paraguay gracias gracias ¿cómo planteamos nosotros enfrentar la derecha en nuestro país y también el laufer en tiempos de pandemia un poco bueno primero tengo que comenzar diciendo que el pueblo paraguayo sufre un régimen autoritario conservador de derecha inclusive de extrema derecha prácticamente fascista del partido colorado de hace 74 años con apenas un interregno de 4 años que fue el gobierno de Fernando Lugo del 2008 al 2012 que fue destituido Fernando Lugo a través de un golpe de estado parlamentario el 22 de junio del 2012 ¿no es cierto? bueno 74 años un poco de historia el Paraguay fue la única nación sudamericana de América del Sur que experimentó una verdadera revolución democrática radical de independencia entre 1811 y 1870 el modelo independentista se basaba en que la tierra era de quien la trabajaba el estado tenía un rol activo en las comunicaciones el transporte las exportaciones fundamentales de las riquezas naturales así como en la educación el país se autofinanciaba satisfacía su demanda interna en un proceso de creciente industrialización sin deuda externa ni en alfabetos a diferencia de prácticamente todos los países de la región el modelo librecambista y extractivista le fue impuesto al Paraguay a sangre y fuego a través del genocidio de la guerra la triple alianza en 1864 a 1870 una guerra liderada por las oligarquías de Brasil Argentina y Uruguay e incluso secundada por la oligarquía paraguaya con el financiamiento de Gran Bretaña después de 1870 el Paraguay quedó en 1870 se conformaron dos partidos uno el liberal y el otro el colorado o conservador que asolaron al país durante más de 75 años entre 1870 y 1947 con diversos golpes de estado en 1947 tuvimos una guerra civil similar a la guerra civil española que enfrentó a las fuerzas democráticas y de izquierda contra las fuerzas conservadoras desgraciadamente triunfaron estas últimas las fuerzas reaccionarias lideradas por el partido colorado que en pocos años más inició la larga dictadura de Alfredo Stroner de 1954 a 1989 en todo este periodo de 1870 a 1989 más de un siglo todos los presidentes de la república asumieron en base a un golpe de estado o a elecciones no competitivas con un único candidato en ese más de un siglo solamente en dos ocasiones se presentó algún candidato de la oposición pero en elecciones totalmente amañadas y sin ninguna posibilidad de que haya competencia real nunca hubo competencia democrática en Paraguay hasta 1989 sino golpes de estado se creó toda una cultura antidemocrática desde el inicio de la era del partido colorado hace 74 años en 1947 gobernó dictatorialmente el partido colorado hasta 1989 también más de 40 años desde 1989 lo hizo como partido hegemónico con libertades públicas es cierto pero una democracia tremendamente condicionada con un poder judicial y electoral copado por el mismo partido colorado así como todas las demás instituciones públicas era requisito estar afiliado al partido colorado para entrar a la función pública para ser funcionario público policía militar maestro enfermera había que estar en el partido colorado continuó ojo después de 1989 que hay libertades públicas eso continuó en forma un poco más disimulada y con algunas excepciones pero en realidad esa estructura entonces toda esa estructura hegemónica del partido colorado prevendaria y autoritaria ha limitado cualquier posibilidad de cambio democrático el partido colorado es el mejor instrumento de dominación de la oligarquía paraguaya desde hace 74 años para explotar al pueblo para apropiarse a las riquezas naturales para apropiarse a las rentas públicas del país que siempre son compartidas con las oligarquías vecinas ahí tenemos y por supuesto con las transnacionales ahí tenemos el ejemplo de Itaipú donde esta central de la ley es la más grande del mundo bueno es un negocio compartido entre la oligarquía paraguaya y la brasileña la única vez que el pueblo pudo derrotar el partido colorado desde 1989 hasta ahora fue cuando Fernando Lugo encabezó la alianza patriótica para el cambio en el 2008 como se denominó en base a una unidad muy amplia del progresismo con otras fuerzas democráticas hay que decir además que la izquierda en Paraguay es estructuralmente débil y decimos estructuralmente débil porque no tenemos un proceso de industrialización ¿no es cierto? entonces podemos decir que creció un poco de un 10% cuando vivieron libertades públicas hace 30 años hasta ahora un 20% donde la mayor agrupación es el frente o azul o frente grande pero también hay algunas otras presiones menores la izquierda es débil en gran medida porque el Paraguay predomina el extractivismo y hay mucho muy poco trabajo formal los sindicatos son débiles y hasta inexistentes por la ausencia de un proceso de industrialización salvo el sector público lo que muchas veces está copado por el partido hegemónico el partido colorado como hemos dicho salvo excepciones de hecho la mayor fuerza de la izquierda está en el movimiento campesino no en el movimiento obrero el campesinado es actualmente el 30% de la población y esta radicalidad del campesinado se da principalmente por su enfrentamiento con los latifundistas que es el sector dominante muy fuerte y también con el agronegocio que va sistemáticamente desalojando a los campesinos e indígenas de su hábitat y entonces la lucha por la tierra y por la vida inclusive porque vienen con los agrotóxicos y todo lo demás sigue siendo fundamental en Paraguay la oligarquía paraguaya ha sido suficientemente inescrupulosa para frenar a las organizaciones campesinas ha asesinado hasta ahora a más de 100 dirigentes campesinos sin tener el nivel de violencia que hay en Colombia entonces es una cifra relativamente bastante alta para para nuestro país ¿no es cierto? y estamos hablando de los años de libertades públicas de los últimos 30 años entonces y esos asesinatos así como persecución y todo lo demás la justicia no ha encontrado un solo culpable o sea más de 100 dirigentes campesinos asesinados la justicia no ha encontrado ni un solo culpable a pesar de que se sabe bien de que se trata de asesinatos encargados por terratenientes a través de sicarios y en algunos casos se sabe quiénes podrían ser los responsables la justicia avala la impunidad de los terratenientes yo suelo decir el poder judicial en realidad es la oficina de abogados de los terratenientes entonces la justicia avala a los terratenientes a sus sicarios al mismo tiempo que lleva a cabo todo tipo de desalojos de asentamientos campesinos indígenas como hay en este mismo momento cualquier pedido de los terratenientes a la justicia es inmediatamente respondido a favor de los terratenientes por la justicia con represiones muy fuertes desalojos y donde los terratenientes muchas veces tienen tierras que llamamos nosotros malhabidas o directamente robadas según el informe de la comisión de verdad y justicia sobre la dictadura de Alfredo Stroner publicado en el año 2008 se determinó que existen casi 8 millones de hectáreas de tierra malhabidas robadas casi un 20% de la superficie del país no es poca cosa un caso emblemático de persecución del movimiento campesino fue la matanza de Curuat el 15 de junio del 2012 perpetrada por sicarios de terratenientes según todas las evidencias pero que fue atribuida a los campesinos y con dicha excusa se gestó el golpe de estado parlamentario contra Fernando Lugo en tan solo una semana en forma realmente escandalosa el 22 de junio del año 2012 los campesinos detenidos y presos por más de 5 años del caso Curuat fueron presos a pesar de que evidentemente eran inocentes y fueron condenados a varios años de cárcel hasta que una permanente y creciente movilización ciudadana consiguió que la Corte Suprema de Justicia los declarara libres de pena y culpa recientemente aún con pandemia gran parte de la población principalmente joven en forma casi espontánea hubo también algunas organizaciones sociales que participaron pero en gran medida un movimiento espontáneo se movilizó masiva y persistentemente durante todo el mes de marzo unos 30 días de este año 2021 exigiendo salud gratuita para todos con motivo de la pandemia dado que la gente no tenía otra alternativa más que ir a morir a los hospitales públicos o quedar en la miseria porque no había remedios ni insumos médicos pese a la enorme cantidad de dinero malgastada por el gobierno Abdo Benítez que padece de una corrupción e incapacidad estructural esta lucha popular consiguió mejorar en algo la atención médica inmediatamente si bien el servicio de salud pública sigue siendo extremadamente deficiente en las movilizaciones de marzo del año 2021 se ha constatado que por primera vez la gente común gente inclusive no politizada ha criticado claramente al partido colorado este instrumento de 74 años que es el mejor instrumento de la oligarquía e incluso a la más dura del partido colorado encabezado por la mafia por Horacio Cartes hubo movilizaciones y manifestaciones frente a la casa de cartes inclusive y la sede del partido colorado una sede la parte administrativa fue llegó a ser incendiada así como en las redes se popularizó el partido colorado nunca más realmente eso fue bastante llamativo como la gente asumió de que el responsable de todo de todos los males era este partido hegemónico conservador y autoritario que nos rige de hace tres cuartos de siglos pues siempre se vio de que ah bueno lo que pasa es que este dirigente colorado es malo pero hay otros que son buenos ahora ya la crítica va a una cuestión más estructural la justicia en gran medida colorada copada por el partido colorado inmediatamente reaccionó imputando a jóvenes estudiantes que se manifestaron sin aportar pruebas y con medidas ilegales restrictivas de libertad tal como se aplica en el caso de los dirigentes campesinos con el fin de desmovilizar y generar miedo a la población hay que decir que hay miles de dirigentes campesinos en este caso también le ha afectado ya a los dirigentes estudiantiles que están imputados y entonces claro ya ante cualquier hecho son inmediatamente apresados la gente sin embargo en gran medida ha perdido el miedo eso es un factor importante el deterioro de la imagen del partido colorado es considerable y podría darse el inicio de un proceso de cambio profundo en Paraguay que desplace al partido este partido conservador hegemónico que ha gobernado autoritariamente el Paraguay por tres cuartos de siglo tal cambio debería fundarse en un programa democrático y progresista tomando la positiva experiencia del gobierno de Fernando Lugo hasta hoy el gobierno mejor recordado por toda la población paraguaya como lo miden todas las encuestas esa perspectiva de cambio para concretarse dependerá de que la dirigencia democrática y progresista del Paraguay se particularse y formular un proyecto de cambio de suficiente solidez y con una proyección de futuro después de 74 años de hegemonía reaccionaria y conservadora del partido colorado el cambio es posible en Paraguay gracias Muchísimas gracias Ricardo bueno pasamos al turno de preguntas tenemos diez minutitos para contestar las preguntas que llevamos un poco mal de tiempo bueno la mayoría de las preguntas van dirigidas sobre la cuestión tratada por Kate en la primera parte del panel pero os animo a los dos a contestar Marco Marco Consolo pregunta sobre si podemos hablar de fascismo del siglo XXI aunque no todas las derechas son abiertamente fascistas no sé si preferís que hagamos las tres preguntas e intentar hacer un global quizás si vamos un poquito más concretamente y no nos alargamos bueno la segunda pregunta la realiza Alonso Acosta y nos habla sobre la derecha en su conjunto trabaja por crear una aristocracia laboral alienada a su carácter de clase gran parte de la izquierda en Europa ha dejado de lado la narrativa de la lucha de clases y el internacionalismo proletario esta izquierda penetrada por el oportunismo y de ser así como rompo en esta enfermedad y la tercera que la realiza Francisco es un poquito larga voy a resumir la parte final que nos viene a preguntar bueno las derechas están siguiendo a la extrema derecha quiere decir que aún están haciendo su camino las extremas derechas no dan garantías de nada en una democracia qué actitud política en Europa y en América Latina debemos tener frente a las extremas derechas estas serían las tres preguntas que de momento hemos recibido pero bueno si acabamos un poco rápido estos diez minutos os animo a hacer alguna más gracias no sé si Kate perdón quieres comenzar quieres empezar Kate sí claro que sí bueno la verdad es que han sido muchas preguntas muy interesantes muy complejas y tengo solo cinco minutos haré lo que pueda bien ¿hay fascismo en el siglo XXI? pues sí desde luego que en mi opinión creo que es un concepto útil en nuestros debates pero como ya sabréis también hay muchas formas de describir diferentes manifestaciones de lo que es la política de extrema derechas yo cuando leo artículos también para preparar la presentación de hoy pues se habla de la extrema derecha populista la derecha radical la extrema derecha hay diferencias entre esos conceptos si somos muy académicos pues bueno sí podríamos decir que son diferentes pero al final son etiquetas conceptos que no nos deben impedir darnos cuenta de lo principal que es que tenemos que oponernos a ellas porque son malas ¿no? simplificando en la década de los 30 del siglo pasado pues había dictaduras autoritarias con diferentes nombres que sí los nazis etcétera pero al final lo que tenemos que hacer es oponernos a ellas en nombre del pueblo y de los pueblos la primera pregunta la segunda pregunta espero haberla entendido bien si la lucha de clases sigue estando en nuestra agenda en nuestro programa desde luego que sí tiene que ser así estar ahí porque vemos la lucha de clases de muchas maneras y en todos lugares por ejemplo en América Latina pues hoy lo hemos oído hay lucha de clases en lo que hemos oído hoy en cuanto a por ejemplo las huelgas en Gran Bretaña es la forma más clara de militancia de clase que se ve aunque en Gran Bretaña la verdad es que hay menos lucha de clases de lo que hemos visto en el pasado y de lo que necesitaríamos por diferentes razones pero sí la lucha de clases siempre que alguien sale a la calle para defender una biblioteca pública un servicio público eso es lucha de clases todos los días vemos si asistimos a la lucha de clases y es la única forma de avanzar políticamente si reconocemos lo amplia que es y lo inclusiva que es la lucha de clases y a partir de ahí unirnos y progresar si la izquierda está enferma o malita bueno yo creo que la izquierda y las izquierdas tienen fortalezas y debilidades en Gran Bretaña estamos muy débiles porque el movimiento sindicalista y laborista pues recibió una patada tremenda por parte de Thatcher en esa época y no nos hemos recuperado todavía de eso y los laboristas el partido al haber aceptado el neoliberalismo hasta cierto punto pues claro ahí pues estamos en la lucha de diferentes posiciones pero tendríamos que definirnos mejor por eso tenemos que hablar de solidaridad y cooperación internacional aquí en Reino Unido para reforzarnos uniéndonos a la izquierda latinoamericana y europea para ser menos débiles tenemos que estar más seguros de nosotros mismos y nosotras mismas esas la forma de encontrar soluciones que tengan que ver con el desarrollo sostenible esa confianza en nosotros mismos y nosotras mismas ¿qué más? si la derecha está siguiendo la pauta de la extrema derecha desde luego en Gran Bretaña sí tenemos un gobierno de extrema derecha de derecha y lo he comentado en la presentación que ha aceptado e incorporado muchos de los puntos de la agenda de la extrema derecha con lo cual aquí de muchas maneras y en muchos casos la derecha es extrema derecha eso es todo muchas gracias por las preguntas muchísimas gracias que increíble tu capacidad de resumen realmente porque eran muy complejas las preguntas bueno Ricardo tienes la palabra gracias en nuestro país de alguna manera como tenemos un modelo de fuertemente extractivista donde la extracción no es la minería no es sino la extracción son los agronegocios ¿no es cierto? un modelo sojero ganadero donde los latifundios ligados al agronegocio ¿no es cierto? son la la principal forma de apropiación de los excedentes ¿no es cierto? del lucro entonces y se da una contradicción entonces entre la la masa campesina y este es el agronegocio el extractivismo los terratenientes por eso es que se da también un proceso de politización de el campesinado que en Paraguay anteriormente no estaba tan politizado ahora se ha ido politizando y se ha ido hacia la izquierda anteriormente en Paraguay a pesar que tenía un desarrollo de la clase obrera muy reducido la clase obrera la que estaba más más politizada hacia la izquierda pero eso con el proceso de desindustrialización ¿no es cierto? no este claro hay gente consciente pero no no es no es tan significativa como el caso campesino y de hecho el Frente Huazú tiene un poco como el caso de Perú Libre ¿no es cierto? del profesor Pedro Castillo Frente Huazú tiene la mayoría de sus votos en áreas rurales no en los centros urbanos ¿no es cierto? en todo caso sí en los barrios populares urbanos también tenemos votos populares una buena votación pero de cualquier manera globalmente en las áreas urbanas así como Pedro Castillo ha perdido en Lima nosotros también perdemos en Asunción en nuestra capital pero sí ganamos en áreas rurales en relación a la extrema derecha yo tendría bueno aparte decía bueno la lucha de clases sería más la contradicción principal en nuestro país en este momento la contradicción principal no es socialismo versus capitalismo es crear un estado de derecho Paraguay nunca ha tenido un estado de derecho con desde luego un programa social un estado de bienestar el gobierno de Fernando Lugo fue popular por eso fue un estado de derecho por primera vez existió el estado de derecho por primera vez la gente iba a los hospitales y no se iba a morir por primera vez la educación funcionaba había una educación pública una salud pública funcionaba una seguridad social entonces esa es un poco la contradicción principal crear el estado de derecho un proyecto que es un estado de derecho democrático en contra de la mafiosa que tenemos un poco como en Colombia también si bien en Colombia obviamente es más truculento pero en Paraguay también tenemos una oligarquía una burguesía mafiosa ligada al narcotráfico ligada al lavado de dólares ligada al contrabando que viene desde la dictadura de Alfredo Stroessner y que es el poder real ¿no es cierto? junto con los agronegocios y el latifundismo ¿no es cierto? es el poder real y el que utiliza al partido colorado como instrumento ¿sí? lo utiliza pero es esa oligarquía mafiosa podemos decir bueno esos serían un poco mis comentarios muchas gracias Ricardo ha entrado otra pregunta directamente para ti que creo que vale la pena que aprovechemos en estos dos minutitos que nos quedan antes de acabar el panel pregunta Hans sobre si ha habido intentos en Paraguay de formar instrumentos políticos partidos vaya por parte de los pueblos indígenas si mira en la última elección se presentó un partido calificado como indígena autocalificado no consiguió ningún parlamentario hay que decir que la población indígena indígena en Paraguay es relativamente pequeña nosotros no somos Bolivia no somos Perú ¿no es cierto? el Paraguay se considera que es un 2% de la población se considera indígena 2% probablemente hay mucha mucha gente que es hasta casi un 100% indígena pero que no se considera probable pero en realidad tenemos una gran mayoría de población mestiza de población mestiza y por eso el campesinado tiene fuerza obviamente con el movimiento indígena todos los partidos de izquierda progresista articulamos y de hecho este partido propiamente indígena que se presentó y que tuvo sus votos no llegó a tener ni parlamentarios ni concejales departamentales bueno es un partido con el cual se puede articular ¿no es cierto? pero no tenemos la fuerza que tiene movimiento indígena en Ecuador Perú o Bolivia bueno pues muchísimas gracias realmente ha sido un gusto poder estar con vosotros en este panel que seguro que tendremos que seguir la temática porque lamentablemente el auge de la extrema derecha nos atraviesa a los dos continentes y tenemos que estar desde las fuerzas de izquierdas muy atentas a todo lo que vaya sucediendo bueno ya para finalizar tenemos el gusto de presentar que presenten las conclusiones las dos compañeras Maite Mola vicepresidenta y responsable de Relaciones Internacionales del PIE y Mónica Valente secretaria ejecutiva del Foro San Paulo gracias bueno Alba yo por supuesto que no voy a presentar muchas conclusiones porque yo creo que las propias oradoras y oradores ya las han dicho pero sí que quiero dar las gracias por la introducción por la moderación y a los cuatro ponentes y a los y las ponentes que han estado hoy aquí me ha parecido como bien ha señalado Alba interesantísimo no solamente la visión internacional sino también la de los propios países porque es cierto que lo que hemos visto en Francia este domingo pasado que Alain lo explicaba también lo que estamos viendo bueno en el resto de los países es muy interesante para llegar a las conclusiones digamos conjuntas ¿no? yo creo yo creo que efectivamente lo ha dicho Kate Halson por diferentes razones hoy en día el internacionalismo la solidaridad internacional la lucha contra el imperialismo por la paz por la igualdad a todos los niveles revisar bien las razones de la de la inmigración y por supuesto tener pánico a los golpes blandos porque efectivamente se pusieron de moda con Lugo y luego han ido continuando y ahí está porque bueno tenemos el tema de Perú como se ha comentado por aquí con muchos problemas pero también está Colombia o sea puede ocurrir absolutamente cualquier cosa pero también decir que en Europa que también puede pasar cualquier cosa de hecho tenemos un tipo de extrema derecha gobernando en Hungría que ha hecho una ley contra la homosexualidad etcétera o sea que es que estamos en una situación muy compleja ellos están muy bien organizados el capitalismo está muy bien organizado las derechas extremas Ayuso la señora esta que se presentó y ganó en Madrid decía libertad o comunismo Piñera decía libertad o comunismo Duque decía lo mismo Fujimori ha estado diciendo lo mismo y ha estado viendo que estoy diciendo que no que no soy comunista porque nos meten incluso a nosotros en eso y desde luego lo que se ha visto en la ONU contra el bloqueo de Cuba 183 naciones que votan en contra del bloqueo y que nadie haga nada después porque hay dos naciones que votan por el bloqueo pero la Unión Europea hasta aquí Estados Unidos bueno en fin con declaraciones muy tibias me ha parecido muy interesante lo que Alain Ayot ha insinuado con todo el tema de cómo trabajar para la unidad de la izquierda porque este debe ser un tema central efectivamente queremos tener más del 30% de votos claro queremos estar en los gobiernos hay que efectivamente construir alternativa y un proyecto político distinto hay que trabajarlo a tope y ya por último yo creo que este tipo de reuniones querida Mónica queridas compañeras y compañeros del Foro de Sao Paulo el grupo de trabajo de América Latina que coordina Marco Consolo que ha sido quien ha ayudado a organizar la reunión fundamental su participación de hoy creo que es más importante que nunca que sigamos con estos encuentros pero yo espero que ya el próximo espero que sea presencial yo ya espero que se pueda hacer un Foro de Sao Paulo que nosotros podamos hacer el Foro Europeo aunque sea semi presencial este mes de noviembre donde evidentemente tendremos un espacio para todos estos temas y desde luego si se ha demostrado algo fundamental ha sido trabajar juntas y juntos es verdad que somos dos continentes pero tenemos que avanzar para que seamos muchos más para pararlos porque lo de no pasarán esa consigna sigue siendo más importante que nunca un abrazo a todas y todos y muchísimas gracias antes de terminar como siempre a los intérpretes gracias sigo Alba puedo seguir gracias buenos días buenas tardes buenas noches a todos y a todas y un abrazo especial a mi queridísima amiga Maite Mola una mujer de lucha y guerrera que nos inspira muchísimo y muchas con gratulaciones a Marco Consolo a Jorge Dercos a Alba y a los nuestros panelistas todos Ricardo Canesi y Aida Vela y también Alan Raino y Kate Hudson fue riquísimo este panel estos dos paneles tenemos muchísimo que seguir debatiendo seguir profundizando este tema de las extremas derechas de la oferta yo pensaba durante refletía acá durante las ponencias durante las a partir de las preguntas y de las respuestas una cosa que me veo a la cabeza es que ese estágio actual del capitalismo el modelo neoliberal parece necesitar para imponerse en el mundo en diferentes países de mecanismos o violentos y autoritarios y represivos como muchos de nuestros países de América Latina pero también de otros mecanismos antidemocráticos que estamos que estamos siendo surpreendidos como el tema del fake news de la guerra híbrida de la destrucción de las reputaciones que también es una violencia acá vivimos con el caso de Lula Rafael Correa Cristina Kirchner que es también violento entonces una cosa que me llama muchísimo la atención es que el neoliberalismo el modelo neoliberal para poder imponerse en los diferentes países va a necesitar o de mecanismos autoritarios pero también de mecanismos de alguna manera antidemocráticos porque las redes sociales de fake news también son antidemocráticos no son cosas normales en una disputa de narrativa o en las elecciones o como decimos en el foro de São Paulo en la batalla de las ideas entonces si tenemos muchísimo que profundizar sobre esas similitudes esas igualdades que tenemos en nuestros dos continentes y esta relación de São Paulo y PIE nos viene dando muchos insumos muchas reflexiones importantísimas en este sentido además del tema de la unidad de las izquierdas también el tema de lograr construir un proyecto político económico antineoliberal en nuestro caso antiimperialista y también de cierta manera poscapitalista este es un gran desafío nosotros nadie tenemos las respuestas prontas pero es a partir de este intercambio riquísimo que vamos a poder construirlas resguardar las nuestras diferencias pero que son muy pequeñas frente a nuestras identidades y nuestros valores políticos de solidariedad de cooperación de paz y de inclusión social de justicia social en América Latina y en Europa yo también espero que más temprano que tarde nos podamos encontrar personalmente acá en América Latina nosotros estamos pasando por momentos muy difíciles no hay vacunas para todos bueno ustedes acompañan incluso el caso de Brasil de Paraguay que también es muy cerca de Brasil entonces la pandemia entre nuestros dos países es casi la misma el mismo sufrimiento que vivimos pero seguramente nos vamos a encontrar más temprano que tarde presencialmente y seguir profundizando nuestras identidades nuestros debates con gratulaciones a todos y a todas Alba Ricardo Alan Kate Kate Hudson Aida Vela Jorge Dercus Consolo y todo el mundo un abrazo bueno pues muchísimas gracias a todos por vuestra participación y hoy hasta aquí hemos llegado hasta la próxima gracias hasta la próxima chao chau